Tras la polémica desatada por el video de dos jóvenes estudiantes del Colegio Estela Maris de Asunción, que recorrió las redes sociales y el portal de videos YouTube, la directora de la institución Gladys Fernández aclaró que ya los estudiantes fueron separados de la institución, pero que los mismos no perderán el año lectivo porque podrán acceder a rendir los exámenes finales, pero ya sin la posibilidad de poder ser reescriptos para el próximo año. Ya está la conversación realizada con las familias, son adolescentes, hay la ley del menor, la 1680, y de hecho que ya están, repito, tomados los recaudos pertinentes. Vamos a estar trabajando con el departamento de psicólogos del departamento de orientación del Ministerio de Educación y Cultura para poder hacer el soporte y poder reorientar un poquitito ciertas conductas y analizar un poco profundamente lo que estamos pasando como comunidad. Gladys Fernández señala además que las autoridades del Ministerio de Educación ya están al tanto del hecho y que enviarán psicólogos escolares para orientar tanto a padres de familia y estudiantes para evitar este tipo de situaciones que sorprenden a la comunidad educativa. Podría decir que la mayoría de las familias están bastante inquietas, bastante preocupadas, y no es para menos. De manera conjunta vamos a estar convocando a una reunión general de padres. Necesitamos trabajar de manera más articulada, evidentemente, con la familia, la institución educativa, todos los actores sociales. Finalmente Fernández pidió a los medios de comunicación que este tipo de hechos no sean tergiversados y que se informe que este tipo de situaciones son tomados seriamente por el centro de enseñanza. No sé, no, 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 no se tergiversó, simplemente preocupa, preocupa porque evidentemente son dos chicos y... Si la nena sabía de esto, porque uno de ellos habrá preparado todo. Pero me pregunto si esta niña se habrá enterado, ella habrá preparado, me pregunto. Yo digo, suponete que no sabía. Pero ¿por qué se presta para hacer en la vía pública? En la vía pública, a la mañana. Es una cuestión. Falta de respeto, ya no tenemos más, no sé, hay que estar bien, mal de la cabeza para prestarte a ciertas cosas. Más todavía teniendo esa edad, Pedro. Imagínate, yo soy mamá. No sé qué haría en este caso. Me imagino el estado de los padres, de la nena, por ejemplo. Viste que a las nenas siempre le cuidamos mal. Estamos nosotros en una sociedad machista en donde el muchacho va a quedar como un ídolo. La chica va a llevar la peor parte de esta historia. Y te puedo asegurar que dentro de 20 años, cuando ya sea grandecita y por ahí tenga mamá, alguien se va a acordar. Y revisemos un poco las tapas de diarios y revistas y veamos qué es lo que estamos vendiendo todo el día. ¿Verdad? En la técnica. ¿Qué cultura estamos vendiendo todo el día? No solo las tapas de diario, en los programas. No, 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 tapas de diario únicamente. Nosotros también vendemos porquería. Bueno, esto también, los grandes responsables en esta situación también son los que difundieron el video. Lo decía ayer la fiscal la Teresa Martínez, que se exponen a cinco años de cárcel. La investigación va también hacia ese lado. En un principio el video saltó en YouTube, luego lo sacaron de ahí, pero ya mucha gente... Ya círculo. Sí. Claro. No se regó. Porque estamos hablando de menores de edad, antes que nada. Sí, esto se encuadra dentro de lo que llamamos pornografía infantil. Infantil. Claro. Gravísimo. Habría que ver si los que grabaron son mayores. a hacer que no olviden. ¡Gracias!